Andi, Arizaga y J-Benz están en su mejor momento. En medio de una gran celebración, se conoció que el pequeño será un varoncito, lo que generó emoción en todos. Aún se desconoce el nombre que los futuros papis escogerán al recién nacido, tras enterarse que tendrán un niño. Incluso, el apellido del bebé no será lo que todos pensábamos. El bebé de Andi y J no llevará el apellido Acereto como Gino. El motivo de esto es porque ambos son medios hermanos de madre, pues llevan el segundo apellido como Carpena. El verdadero nombre del cantante es José Luis Benzaquén Carpena, por lo que su heredero no llevará el apellido Benz, sino el de Benzaquén. Cabe resaltar que J-Benz es el nombre artístico del ex-psicorreality cuando ingresó al mundo de la televisión. La pareja se está preparando para la llegada de su bebé y además tendrían un baby shower a lo grande junto a sus seres queridos. ¡Suscríbete, dale like y se parte de Bray!